¡Hola princesas! Bienvenidas un día más al canal. En este nuevo vídeo os traigo muchas ideas para vestir este otoño-invierno de un modo sencillo pero muy elegante. Algunas prendas son de última tendencia como este vestido que veis muy largo que se están utilizando mucho, tanto faldas como vestidos larguísimos, pero otros looks y outfits vais a ver que son con prendas de fondo de armario como este que estáis viendo, un pantalón de estilo atemporal en tono beige y un suéter también de estilo muy muy clásico y atemporal de fondo de armario. En cambio esta falda satinada también es cierto que es de última tendencia así como el blazer bastante holgado pero bueno podéis inspiraros en la idea, no tienen por qué ser la falda tan larga. Yo personalmente no pienso usar este tipo de faldas tan largas simplemente porque no me favorecen por muy de moda que estén y es algo que siempre os aconsejo que una moda si nos favorece no la llevéis. Es mejor vestir con un estilo clásico y atemporal pero que nos favorezca a nosotras. Y recordar princesas que la moda es muy muy amplia y muy versátil. Seguro que vamos a encontrar prendas de última tendencia que sí que nos van a quedar bien y favorecer. Aquí vemos un look muy muy original con una sobre falda de gasa transparente por encima del pantalón. Las faldas plisadas también las vamos a seguir viendo muchísimo este otoño invierno. Aquí podéis ver una estampada. El verde oliva un color en tendencia de moda este otoño invierno. Lo vais a ver en toda clase de prendas y en diferentes tonalidades desde el verde oliva más oscuro e intenso al verde oliva más claro y sutil. Seguro que tenéis muchísima ropa de fondo de armario para este otoño invierno pero probablemente adquiráis alguna nueva prenda en tendencia de moda o tengáis que sustituir alguna de fondo de armario que quizá ya se ha deteriorado o se ha quedado pequeña o grande. La ropa del armario la tenemos que ir revisando periódicamente para ver aquellas prendas que aún utilizamos y nos quedan bien y nos siguen gustando y todas aquellas pues que ya no y es necesario desechar esas prendas aunque nos dé pena. En muchas ocasiones a mí personalmente me da mucha pena deshacerme de ropa pero cuando veo que llevo varias temporadas sin hacerla servir o que ya no me queda bien, no me favorece o ha dejado de gustarme pues la verdad es que me deshago de ella. Un armario bien ordenado va a hacer que nos vistamos muchísimo mejor recordarlo. Los tonos marfil, beige, marrones son ideales para el otoño y el invierno. Aquí vemos una combinación del color marrón chocolate con unos jeans de color blanco. Un look muy muy otoñal. O este otro que la modelo combina el bolso y los bocines en tono vino o granate, uno de los colores en tendencia de moda para este otoño invierno. Así como la acuerina. La acuerina también está muy en tendencia de moda. Aquí vemos una chaqueta pero también vamos a ver pantalones, faldas, vestidos y abrigos en este tipo de material. Un look muy muy atemporal. Un abrigo de color blanco, suéter de color negro y un pantalón de cuadritos Vichy. Los pantalones tobilleros se siguen usando este otoño invierno. Ya los vimos muchísimo el año anterior. Los jerseys estilo poncho o capa también van a estar muy en tendencia de moda este otoño invierno. Los vais a encontrar en distintos materiales y también diferentes colores e incluso estampados. Un conjunto en verde oliva. Un conjunto en verde oliva. Las blusas o camisas blancas. También las podéis utilizar en esta época del año. Tanto con algún suéter o jerseys por encima o solas. O sobre un suéter o jersey también. Un conjunto de punto muy cómodo pero al mismo tiempo muy elegante como podéis comprobar. El pantalón es de chándal de punto. El suéter también y el cardigan es del mismo material, del mismo tejido de punto. Los lunares o topitos. Un estampado tan en tendencia de moda esta primavera-verano. Si os habéis comprado alguna prenda con este tipo de estampado podéis crear looks y ausis también de otoño invierno. Simplemente por supuesto combinándolas con prendas que abrigue más. Muchas prendas son muy muy versátiles. En ocasiones nos compramos alguna prenda en primavera-verano y solamente la utilizamos en esa época. Y podemos sacarle muchísimo más partido creando looks y ausis de otoño invierno. La combinación del color rojo y el estampado de leopardo también es una combinación que estamos viendo muchísimo. ¡Suscríbete al canal! Y el denim. El tejido denim o jeans también va a estar muy en tendencia de moda y looks en denim total. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí vemos la combinación del color granate, tan en tendencia de moda con el azul. ¡Suscríbete al canal! Y una combinación de colores que a mí personalmente me encanta es el color granate con el tono rosa pastel. Encuentro una combinación de colores muy fina y muy femenina. Y el malba con el color beige también queda muy bien. Un look totalmente de fondo de armario, una blusa estampada y una falda en tono mostaza. O este otro look también muy básico pero muy muy elegante. Pantalón en tono marfil, blusa y complementos como cinturón, bolso y calzado en tono marrón. Música Otro look también atemporal que todas podemos recrear son prendas de fondo de armario, falda que podía sustituirse por un pantalón de color negro, la blusa camisera de color blanco y la chaqueta jeans. Música Bueno princesas hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado y recordar cuidaros, cuidaros muchísimo princesas. Música Música Música